Hace unas horas se subió un video al canal de TheFredoMil Y pues yo como todos los días andaba en el YouTube, ¿no? Andaba en el YouTube de que... Viendo gameplays, jugando Minecraft Y de la nada me llegó un mensaje que era Cara, te copiaron un video Y yo, ¿qué? ¿Qué pedo, güey? Y ya vio el video Y era un video de TheFredoMil ¿Mi archienemigo? TheFredoMil ¿Qué opino sobre esto? ¿Qué opino sobre esto? Bueno TheFredoMil me copió un video Que era, me voy a hacer extraportar Y me lo copió No fue un tributo Me lo copió, me lo copió Y... Ay, Fredo Tú, tú, tú empezaste Tú empezaste con esta guerra ¿A poco no? Usted está de prueba Usted está de prueba DeFredo, de... ¡Fredo! Empezó Él empezó Y cuando tú empiezas una pelea Pues ni modo Tienes que vivir con eso Fredo Nomás te digo una cosa Voy a empezar una guerra Con todos Mis seguidores Voy a empezar una guerra Miren Vayan al link de aquí abajo Ahí está el video Ese que me copió Ahí está Vayan, vayan Y vayan de mi cuenta Vayan de mi parte Y pónganle Fredo 1000 Le copiaste un video A Car Que poco original Así pónganle Así pónganle Pónganle, sí A ver Y para empezar Los videos de Frost Están bien feos Están bien feos Están bien feos Están bien feos Están horrible Yo soy el Shilo aquí Yo soy el original Yo Car Car Matrix 101 Es el original Siempre lo fui Empezar una guerra Fredo Empezar una guerra Contra ti Y tus fans Bueno Creo que eso es todo ¿No? Yo soy Car Soy Car Y me despido Bye ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!